Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, declaró que algunos alumnos de la Facultad de Psicología se resisten a realizar el trámite que aprobó el Consejo Universitario para la condonación de su inscripción. Lo único que pidió el Consejo Universitario es que se acercaran a sus directores y que de manera formal solicitaran la condonación. En entrevista mencionó que el tema de la gratuidad ya se trató y que no tiene sentido volver a retomarlo, ya que solo afectan a la comunidad estudiantil. Yo no puedo ir a platicar con ellos y decirles inscríbanse todos así como ustedes lo están pidiendo, porque entonces estaría yo violentando lo que nos mandó el Consejo Universitario. El Tribunal Universitario será el que determine las acciones a realizar para regresar a las actividades académicas de dicha facultad, finalizó el rector. Para Coasar TV, Héctor Moreno.